¡Hola gente! Sean bienvenidos a este nuevo video para este canal y el día de hoy les voy a enseñar a como nosotros vamos a enviar dinero de una cuenta de Paypal hacia otra cuenta de Paypal que te lo voy a demostrar a continuación en este canal Y bueno gente sean bienvenidos a este nuevo video para este canal y el día de hoy les voy a enseñar una forma muy sencilla y muy práctica de poder realizar pues un envío de una cuenta de Paypal hacia otra cuenta de Paypal Sin la necesidad de contar con ninguna tarjeta de crédito ni ninguna cuenta bancaria y bueno chicos como ustedes logran ver pues este es mi cuenta de Paypal este es el saldo de Paypal disponible que yo cuento Y si me dirijo en esta opción donde dice cartera le voy a dar clic en esta opción voy a esperar nomás a que se me cargue y como logran ver chicos aquí me pide que asocie una nueva tarjeta de crédito o débito o una cuenta bancaria en ella Que en mi caso pues no cuento con ninguna de las dos pero si cuento con el saldo disponible que ustedes ven ahora en estos momentos chicos Y bueno pues gente esto es una demostración para darles y brindarles la seguridad de que pues esta es una cuenta de Paypal que no tengo pues ninguna de las dos No tengo ninguna tarjeta ninguna cuenta bancaria asociada en ella y simplemente pues voy a realizar el paso de poder realizar el envío de una cuenta de Paypal hacia otra cuenta de Paypal Y bueno los pasos son muy sencillos de poder realizarlo hay dos formas dirigirnos en esta opción donde dice enviar y solicitar o simplemente acá en esta opción donde dice accesos directos En la donde nosotros podemos enviar solicitar o realizar otras más funciones que ya más adelante les podré enseñar en otro video tutorial Y bueno primero nosotros tenemos que dirigirnos acá en esta opción donde dice enviar le vamos a dar clic en esta opción nos va a esperar a que se nos cargue Y como logran ver chicos aquí están los pasos nosotros podemos enviar de dos formas uno a través de una persona pues que se haya creado su Paypal.me Es un acceso directo donde escribe el arroba y el nombre del usuario para que rápidamente puedan contactarlo y así poder enviarlo O la otra forma pues es a través de un correo electrónico que mayormente las personas lo realizan por ese método y que te lo voy a explicar también como es que se realiza Lo primero que nosotros debemos de poner es poder el correo electrónico de Paypal pero ese correo electrónico es el correo con la que ustedes se han registrado en Paypal Chicos con este correo pues ustedes van a tener que enviar dinero hacia la persona que le corresponde que a continuación voy a poner uno como ejemplo Y bueno chicos ya van a haber puesto pues este correo electrónico a quien se lo voy a enviar a esta persona pues le voy a dar clic en esta opción Voy a dar un enter, voy a dar siguiente y ahora si chicos aquí me pide que coloque pues el monto que yo deseo enviar hacia esa persona En este caso pues yo voy a enviar esta cantidad y abajo si es que lo desean que es de manera opcional ustedes pueden colocar algún aviso Para quien pues estaría realizando este pago, ustedes pueden dar una pequeña descripción acerca de este pago Pero esto no es nada obligatorio sino esto ya es algo opcional si lo desean pueden escribirle un comentario en ella Y bueno chicos ya una vez pues aclarado esto le vamos a dar en esta opción donde dice continuar Le voy a dar clic en esta opción y por último pues acá como ustedes logran ver pues están los datos A continuación aquí pues les aparecerá pues la dirección del envío Y aquí donde dice pues el saldo que se lo va a enviar directamente desde mi saldo de Paypal Sin la necesidad pues de contar con ninguna tarjeta de crédito ni ninguna cuenta bancaria Todo esto se lo va a descontar de mi saldo que está disponible en Paypal Ya una vez acordado esto ahora si le voy a dar en esta opción donde dice enviar pago ahora Le voy a dar clic en esta opción y como ustedes logran ver chicos ya se ha enviado 3 dólares a través de esta plataforma de Paypal Y utilizando pues el correo electrónico de la persona a que se ha enviado chicos Ya una vez hecho esto ahora si me voy a dirigir en esta opción donde dice ir a resumen Y como logran ver chicos pues se me ha descontado de mi saldo de Paypal Y si me dirijo acá donde dice movimientos recientemente pues aquí está la persona pues que yo he enviado en esta opción Como ustedes logran ver chicos pues aquí está la persona pues que he enviado este dinero de Paypal He enviado 3 dólares y aquí están pues los pequeños detalles que ustedes ven a continuación Es el comprobante de pago que se ha realizado en esta cuenta chicos Y bueno gente espero que con esto les haya gustado este tipo de video Es algo muy sencillo principalmente para las personas pues que recién están comenzando a utilizar cuenta de Paypal Y más adelante pues estaré subiendo más videos relacionado a cómo utilizarlo Cómo poder enviar de una manera más sencilla Cómo poder realizar compras por internet a través de Paypal Sin la necesidad de contar con tarjeta de crédito Ni cuenta bancaria, compras por videojuegos Utilizando Paypal y muchas cosas más chicos que les puede interesar Así que si es que te está gustando este video Dale like a este video Suscríbete en este canal Y si tienes algún comentario positivo o alguna duda pues pueden escribirmelo Hasta aquí hemos llegado hasta el final del video Y hasta aquí nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!